Nosotros nos tocó el que nadie quería, Khrushchev, pero nadie tampoco quería a Oltigo. Oltigo es un peleador que tiene cualidades muy innatas, es un peleador que sale a matar, tiene condiciones donde él da lo mejor de él. Y lo que sí le puedo decir, llevamos ocho años trabajando la perfección y la transición del bolseo profesional, donde hemos hecho cualidades. ¿Tú piensas que fue una final adelantada? Bueno, puede ser una final adelantada, donde esto, un sí tiene mucha calidad, ahora se va a definir el que gana entre Yacier y Globacic. Pero para mucha gente, el ruso, nos iba a ganar. Pero Khrushchev ya teníamos un plan con Gambein, con Ramón Gambein, con el doctor, con Borja Necivia, que lo habíamos hablado muy bien, y ese plan nunca se inició. Que era trabajando mucho el Yac, tirando los rectos, trabajando con su mano derecha arriba, evitando el golpe duro del gancho y el swing del tipo que es el moleón. Y ya cuando neutralizamos esa mano, ya sabíamos que el tipo lo iba a hacer. ¿Esa derecha, ese volado, venía porque venía, se lo decías tú en la esquina? No, una derecha recta. Una derecha recta. Pero el primero le empezó a tirar los golpes cruzados, y lo fue sacando del ritmo, y después trabajando ya a diferentes zonas del cuerpo. ¿Y se lo colocó en la misma oreja? Sí, cuando él llega el primer rao, ahí está el alberte, te lo puedo decir, le dije, Gauticó, vamos a insistir con el Yac y vamos a cruzarlo con una derecha. Vamos a cruzarlo con una derecha, ¿qué ese golpe va a hacer? Pero desde que Gauticó le ganó a Calengas, yo creo que se puso en el mapa. Tuve una pelea muy dura con el experimentado... En Francia, ajá. Sí, no, con el experimentado Pantera, donde fue una pelea que fue a la distancia, donde Gauticó nada más se entró 21 días, ¿te acuerdas que se lo había dicho? 21 días nada más. ¿Estamos entrenando un... ¿Cado, esa derecha, de recta, derecha en el gimnasio por mucho tiempo? Bueno, Gauticó tiene los rectos naturales, pero lo que sí el timing está buscando, y la derecha recta que tiene, esa que la profundiza, llevando el pie hacia adelante, ha hecho que Gauticó pegue mucho, mucho, mucho. Mira que no se puede levantar, hubo una derecha específica en toda la arena, donde... Y el tipo tenía 21 ganadas con 21 caos. O sea, fue el récord para Gauticó. Eso fue una cosa impresionante, donde esto para mí fue muy grande. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque llevamos ocho años esperando... Gauticó se coronó a campeón de esa serie, ¿tú crees cómo...? Yo estoy casi convencido, por no decirte convencido, que sí. Vamos a ir a ver la pelea de Grobasi con Gassiak, en Mugechi, y de ahí vamos a trazar un plan, una estrategia. El que salga ganador, vamos a tener la fórmula ganadora, para después coger a UCI o a Caradol entre UCI. O sea, ¿vas a estudiar a esos dos buscadores, cualquiera que gane, para que Gauticó se enfrente nuevamente? Vamos a estudiarlo muy bien y no nos vamos a confiar, porque nosotros tenemos que seguir con hambre, tenemos que seguir con sueño, y este es el momento de trabajar más duro. Ya Gauticó vuelve a partir del 20 de octubre, del 22 de octubre, cuando volgamos, ya Gauticó vuelve a la escena del entrenamiento. El tiempo de Gauticó, el Gauticó time, como se dice. El Gauticó time, el Gauticó que está con una mentalidad muy clara, que él sabe lo que él quiere, y nada, imagínate, ¿qué te puedo decir? Él lo ha hecho.